¡Suscríbete al canal! 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 GG Tu nalga, pues si tú no lo mataste fui yo Y que huele, que Se le ave, ah la verga Se le ave Pinche subs que me quieren robar Lo mato yo y me pone GG Esta partida Creo que ha habido mucho hacker Por detrás, por detrás No, no, no Que pedo wey Ya regresamos aquí con esta madre A ver, ojalá, ojalá Y esta la gane porque ya Acuérdate, reto falla Oh, no puedo chiftear Puta madre, si es cierto Ah, entonces ya perdiste wey Desde hace rato ya chifteaste No, ya perdiste ese reto, no hay pedo No, más vale para la próxima ¿Qué pedo wey? ¿Por qué me aparecen unas cositas abajo? Yo uso paz, no, taquín, no sé qué madre Ah, chica, tú más Ah, esos hacks, no Yo uso el hack ¿Eh? Yo siempre pa Dislay porque Dislay con razón ganaste la anterior ¿Cuál? Si no he ganado ni una No te burles, culé Sí, la que no grabaste ¿Cómo que ganó? La que no grabaste Ah, sí, gané Uy, gente, déjeme el descuento Gané una Que no sé ¿Cómo chica? Que no había grabado Típico Street Files Las que ganan no las graba, eh Típico Ok Fabián, acuérdate No debes de chiftear No puedes chiftear Fabián, chiftea Chiftea, wey Chiftea, por Dios Chifteo Voy a valer pito ¿Más? Más Yo que te amaba con el pito Pero ya voy para el medio Güey, esa frase es mía Taba con... Copy, copy, copy Soy tu rata, dije Soy tu rata, me voy Copy, copy Uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Matando gente, matando gente Matando gente, matando gente Matando gente, matando gente Oh, oh, oh Qué pro, qué pro Qué pro me vi matando gente Güey, está bien A dos, mira A dos a la virga, güey Mira qué pinche pro Pinche vito gamer pro Altos hacks De los hacks Día, güey Me tuve que activar El superquilabra xd Ese mero Uff Ya sabes a qué me refiero Esta la gano, tío Esta la gano Ya, esta es la definitiva Candy, mi mapa Favorito Me gusta mucho Lo que es el tema este De los dulces O sea, está Está padre Está Y bueno, ojalá Y esta ya la gane Porque ya Ya me falta mucho En todas las partidas Que estoy grabando Estoy prácticamente Repitiendo lo mismo Que ojalá Y esta la gane Y que la verga Pero en fin Ojalá y Y ya me vaya bien Porque si me está Yendo últimamente La verga Me hace focus Me hace focus Está arriba Está arriba Está arriba Tiene mejor protección Pero no Mejor espada No mejor espada No mejor espada Y chingua Su madre Bien Tenía pantalón No sé por qué me quité las botas Pero bueno Voy a comer Me va a hacer que va a llegar Otro focus Típico focus Eso A la verga ¿Qué fue eso? Ay chica ¿Quién es el Hax? Snowy Ok Ya vi ¿Quién es el Hax? Yo pensé que era Que me he hecho eso Al que maté Dije ¿Qué pido? Dije Pues yo no Yo no uso Hax, negro Los Hax Lo usan los noobs Yo no soy noob Yo soy un pinche dios Entiendan Verga Soy el puto dios ¿Qué pido? Puto dios borracho No, no puede tumbarlo ¿Qué pido? Creo que el vato tiene anti-notchovac Creo que tiene anti-notchovac A ver qué pido Uy Aquí ya estoy Ya es puente hecho Qué putazo Chales Puta madre Me está picando la nariz Disculpen gente Se ando muy callado Llega la verga Llamando veces Mira nomás Qué animal Qué idiota La 113 La 113 La 213 La 113 Suat